Graduaciones, torneos de baloncesto, actividades, así como artistas de gran envergadura se han presentado en lo que es la Gran Arena del Cibao, la cual funciona a partir del 2008, luego de tres remodelaciones. La Arena del Cibao, desde el 2011 a la fecha, ha sido manejada por un patronato cuyo nombre patronato de la Arena del Cibao. Pero con todas estas luces de eventos y diferentes torneos, también tiene sus sombras, sombras en un presupuesto deficitario. Sin embargo, son pocos los recursos que han recibido en los 12 años de funcionamiento. La Arena del Cibao ha recibido, desde el 2011 a la fecha, contribuciones periódicas del Ministerio de Deportes. Ahora, ¿qué pasa? El Ministerio sí tiene a cargo el pago de la energía, que ronda su pago mensual. Esto es importante que lo sepa la gente. Un millón doscientos mil pesos mensuales paga la Arena del Cibao. Por lo que su directiva aspira a que se haga una inversión por parte del sector privado para el lugar y completar la nómina de la empleomanía, que apenas cuenta con siete empleados. Ahora, si nosotros nos aseguraran, por lo menos, la nómina y una pequeña cantidad de dinero para el mantenimiento, que lo hacemos arañando con nuestros propios recursos. Virfrán Iberas, Cibao Visión.